¿Quiere negociar? Ah. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, sono di passaggio. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. ¿Quién es ese tipo? Oh. Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. ¿Y a cuánto pare un pilastro de piedra? Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Te ha dicho qué has descubierto? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? No creo. ¿Dónde le he visto la última vuelta? Pasan las noches con las estrellas. Brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entrelazó las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. La gente cree que puede entrar y salir a su antojo. Disculpe, ¿la conozco? Mi scuso, no credevo fosse una residenza privata. Vaya, perdimos mucho. Pero no sabía que había sido tanto. Yo davvero no volevo. Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. La gente cree que puede entrar y salir a su antojo. Es proclamación. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. ¿De ver? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Siempre ha habido una historia compleja. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. ¿Cuál y altre? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste con el niño. Omar. Ajá. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y entonces? Vengono pagati per farlo, ¿no? ¡Sparish! ¡Mierda! Ahora fuera de los pies y déjame ver la partida. ¿Qué? Me encanta. ¿Va todo bien? No. Todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. No nos pagan un salario digno. Puey le portano vía y ci lucrano. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Imagino que la tempesta no haya ayudado. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ho un poco de experiencia con aquel tipo de personas. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Victor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Tienes cuidado. No le gusta que lo desafíen. Sparisci. Stai dando fastidio. Omar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Estás buscando trabajo? Eh... ¿Tienes que ha ido mal? Estamos ya bastante. Pero ahora el responsable del personal es Marco. Oh, eh... Aquí, justo. ¿Sabes dónde se encuentra? ¿Tienes que se encuentro? Al bar. ¿Tienes que se encuentra? ¿Tienes que se encuentro? ¿Tienes que se encuentro? Salazar para Morena. ¿Tienes que se encuentro con Salazar? Salazar para Morena. ¡Mil tu Tienes que se encuentro! Si, claro. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Quizás debes solo reposarte. ¡No! Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dóv'é este respiro? Lo verá. Lo oirá. Quizás pueda aliviar su sufrimiento. ¡Ey! ¡Ey! Mi era sembrato più grande da fuori. ¡Chy cosa fai? ¡Ey! ¡Yana! ¡Yana! ¡Guarda! Issel e Shashel, le Gemelle si riuniscono. ¿Qué es? ¿Lara? ¿Qué? No debemos romper nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. ¿Quién ha probado el culpado? Le Gemelle si riuniscono, prima de entreprendernos el camino de los vivos. ¿Está alterado? ¿Como esa cosa en México? ¿Debería conducir al próximo indicio? ¿Vale, yo resto aquí. ¿Vedamos ver si hay algo más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 I droni erano più pesanti del previsto, e taglienti, la barcha è a posto comunque. Fortuna que estás aquí. Tenemos un problema. Encore un generador. Lo pego yo. ¿Vale que cerchemos un taxi? ¿Vale que cerchemos un taxi? Evidentemente, ¿no? ¿Has sentido un par de... ¿Vale? ¿Han un traje de bombas con el barrio? ¿Vale? Parece que esta vez hemos enviado de un trono que van. ¿Vale? ¿Sarebbe bello si nos dijessero algo? ¡Maleduación! ¡Se está abatiendo! ¡No es venido! ¡Scríbemos a qué está! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias al cielo! ¡El maltempo ha solo sfiorato il villaggio! ¡Il cuore della tempesta era vicino all'aereo! ¡Poteva andare molto peggio! ¡Cosa ho fatto? ¡E se il terremoto colpisse qui! ¡Morirebbero centinaia di persone! ¡Devo trovare il modo di fermarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja la campana бу기 Doile A trabicasa Launche Diol� Egli ¡Gracias! 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 Provene aquí, comandante Rourke. Confermate isolamento perimetro. Ci siamo casi. Todos los puntos de acceso son protegidos y también las barricas son casi terminadas. Quasi no basta. Isolate el perimetro ahora y asegúrate de que sea sigillado hermeticamente. Sí, señor. Si puedo, señor. ¿Qué sucede? Recognitor en arrivo. Paso y chiudo. ¿Cuántos han salido? ¿Cómo puede ser? Es lleno de obstáculos. La visuale es una mierda. Ok. Perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra di cognizioni. Non ti sembra strano. C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il Tempio è protetto. Non so. A me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Dalla tempesta. Ma cosa? Penso io. Avamposto. Ho una pista. Vi tengo aggiornati. ¡Suscríbete! Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. C'è stata una carneficina. Che sarà successo? Dominguez ha preso il pugnale. Dominguez ha preso il pugnale. Dominguez. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.